Hola, hola mi resita de los hijos de la noche, te saludo a tu amigo este servidor, Julio Rojas, locutor de los hijos de la noche y pues queremos hacer una aclaración, verdad? Queremos pedir una disculpa, si hay mucha gente que se molestó con el video que subimos pero realmente estamos preocupados mi resa al subir este video no fue para quemar a nadie ni para decir que las autoledas no están haciendo su trabajo simplemente estamos preocupados recibimos un mensaje de una persona que nos dijo que aquí hay muchos casos ya vuelvo a repetir, vamos a tratar de contactarla vamos a tratar de contactarla porque desafortunadamente hay mucha gente que dice que esto es algo que formó lo que fue el gobierno y que es una estrategia de ellos realmente pues no es así mi raza si fuera por parte del gobierno yo pienso que no no hubiera contagios en todo el mundo esperemos que después de esto a la última vez que revisamos cuantos contagios había aquí en Chapada había 103 esperemos que no se salga de control lo que te queremos dar a entender la escura noche es que te cuides cuides a tus seres queridos protégelos yo también recibí invitación de ir a varias fiestas mexicanas pero porque tengo una niña muy hermosa recién nacida no lo hice porque muchos dicen ah ni me voy a contagiar es una fiesta no sabemos o hay comentarios también al cual quiero agradecerles a todos los comentarios que nos escribieron se los respetamos y les agradecemos por ser parte de este proyecto este uno es que eso que ha sido parte del gobierno que aunque no vayas a las fiestas aunque te toque o no te toque te puedes contagiar así es pero hay que tratar de cuidarnos lo más que se pueda mi raza para este que haya contagios no haya tantos contagios aquí en la red de Chapada piensa en tus seres queridos y piensa en los comerciantes en los comerciantes son los que más son los más perjudicados porque un ejemplo son los comerciantes del malecón de Chapala ellos tienen familia y desafortunadamente por el COVID-19 muchos tuvieron que cerrar lo que también noté que si dije bueno pues mejor hubieran ser el barrio Elvito verdad varios bares aquí en Jalisco abiertos mucha gente sin cubrebocas afuera no siendo que adentro porque adentro te lo puedes quitar para tomar tus bebidas o estar comiendo lo que estás consumiendo pero afuera si me tocó ver mucha gente sin cubrebocas y realmente pues está de pensarse la amenaza les pedimos una disculpa públicamente si hay mucha gente que sorprendió con el video vuelvo a repetir no lo hicimos con el afán de quemar a nadie simplemente estamos preocupados para que no haya tanto contagio lo que es aquí en la red de Chapada la amenaza ya saben que estamos a la orden mi regente hermosa y el video era esto nada más para aclarar aclarar lo del video agradecer a todos sus comentarios a nosotros no nos da coraje que nos manden comentarios a veces que nos critiquen al contrario les agradecemos por estar pendiente de toda nuestra publicación de mi raza pues ya lo saben mi raza hay que estarnos cuidando seguro estando cubrebocas sabemos que es enfadoso traerlo todo el día pero hay que pensar en nuestra familia en tus seres queridos si amas realmente a tus hijos cuídate así que para los hijos de la noche se despide tu amigo servidor Zuli Rojas locutor de los hijos de la noche que tenga exceso chico si